¡Hola, batería! Quiero creer el chat de la jaula, queda en el chat de la jaula. Sí, obvio. Listo. Hola, Ro. Este es tu número. Ah, cero código. Te llamo y se corta. ¿Quién aparece? No, pará, que no veo desde el... ¿Quién manda el WhatsApp, Horacio? No, no, no me puedo creer esto. Hola, morochita linda. ¡No! No, no seas guacha. Ya está. Es terrible, no mando más nada, ¿eh? ¡Qué heavy! Chicos, de ninguna manera, de ninguna manera, voy a hacer la gran domanda, de ninguna manera voy a permitir que se vea el contenido de este teléfono celular. De ninguna manera lo voy a permitir. Yo de ninguna manera voy a permitir que te hagan parar. Toma asiento, por favor. Muchísimo. Está grande ya. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay, qué calor! ¿El lunes seguimos? ¿El lunes vamos a seguir? Nos van a ir a compensar, pobre chiquita. El lunes vamos a seguir con el resto de la lista y bueno, vamos a tener fotos para la gente que mira el programa, si por ahí no sabe de qué jugador estamos hablando. Seguimos con el tema de Mika y... ¡No! ¿Me entendió? Bueno, ¿cuándo haces tu encuentro? Este domingo, Hotel Panamericano, Mujeres Reales. Nos esperamos a todas. Está totalmente vendido. ¡Qué bueno! ¡Muy poquito el lunes! ¡Vamos, qué tal lento! Cerré el lunes de Mariano. El de Chile de Cosano, Cápsula Novia. Sí, el de Chile de Novia, sí. El de Chile de 15 años 2018, ¿dónde? Acá en Ciudad de Mariano. Acá en Ciudad de Mariano, sí, por supuesto. Este sábado, 23 horas, Rota.